Tenemos a personalidades de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Chile y obviamente de Argentina, entre los jurados, o sea que realmente tenemos un jurado realmente de lujo. Bueno, realmente son todas personalidades realmente de un nivel impresionante. Y bueno, también tenemos el jurado para los cortos NOA, que también tenemos representando a Tucumán, a Santiago del Estero y a Jujuy. O sea que venimos con todo este año. ¿Cómo está posicionado el festival a nivel nacional o a nivel internacional? A nivel nacional es el tercer festival de la Argentina, después de Mar de Plata, por supuesto, que es el mega festival, y el Bafisi de Buenos Aires, que son los dos festivales internacionales más destacados. Y después estamos nosotros, estamos en Jujuy, lo cual es un orgullo enorme porque hay 90 festivales, entre 80 y 90 festivales en Argentina. No es que hay tres. Este logró posicionarse como el tercer festival por la calidad de las películas, por los invitados y por el proyecto en sí mismo. Ningún festival abrió un camino en Latinoamérica. Este abrió un camino. Al ser el festival andino, el primero de Latinoamérica, abrimos un camino. Y eso nos da la personalidad única de los festivales. ¿En esta edición van a preparar un homenaje especial para alguna personalidad de la cultura jujeña? Vamos a tener una maravilla en la presentación del festival, un documental sobre Ricardo Vilca, que va a ser estreno mundial.